El suicidio de mujeres, fíjese que la Fiscalía General del Estado analiza e investigar estos hechos con perspectiva de género, pues si se considera que las víctimas han sido orilladas a tomar la fatal decisión por situaciones de violencia de género, podría reconfigurarse como un feminicidio, es decir, que el agresor no tendría ni siquiera que tocar a la víctima. Con incitarla a suicidarse para acabar con su problema, sería suficiente. Cuando una mujer recurre al suicidio, la Fiscalía General del Estado analiza las causas que existieron alrededor de la fatal decisión, a fin de determinar si existió violencia de género para posteriormente reclasificar el hecho como feminicidio. Rosa Ofelia Cisbeles, directora de la Unidad de Control y Gestión de la Fiscalía, afirmó que en las necropsias psicológicas se realizan estudios psicosociales para establecer si hay antecedentes de violencia al interior del hogar y la pareja, y aunque muchas veces no hay denuncias previas, investigan con los familiares. En caso de encontrar pruebas, puede clasificarse como feminicidio. Por ejemplo, hubo un caso en Torreón que fue manejado en un principio como un accidente de una persona que salió de un vehículo en marcha y finalmente por el estudio que se hizo en la parte forense se pudo determinar un feminicidio que finalmente fue sentenciado a 47 años de prisión. Señaló que luego de la elaboración de protocolos de investigación ministerial y de manuales de investigación del feminicidio, determinaron que la violencia que vive una persona sí influye para querer atentar contra su vida. La violencia en general, en todos los contextos, tiene mucho que ver con la cuestión del suicidio, no solo en mujeres, sino en niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, en el caso de las niñas y niños a menor edad, los intentos de suicidio tienen mucho que ver con la violencia sexual. Cis Vélez dijo que se han logrado disminuir los intentos de suicidio de forma considerable, sobre todo en las mujeres, gracias a la prevención oportuna. La atención que le demos puede hacer un cambio en su vida y realmente una vez que intenta suicidarse y tiene la atención, puede no volverse a presentar. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Maru Valencia.